Corte informativo Notimex La Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, inició una carpeta de investigación por el homicidio del periodista Jesús Javier Valdés Cárdenas, ocurrido en Culiacán, Sinaloa. El director de Asuntos Legales y Corporativos de Microsoft México, Jorge Vega, aseveró que los usuarios de Windows 10 que tenían activado el update no fueron afectados por el ransomware WannaCry, que bloqueó el acceso a los sistemas informáticos de miles de instituciones y empresas en más de 70 países. La Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó activar la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México, motivo por el cual el martes 16 de mayo todos los vehículos con holograma de verificación 2, incluyendo vehículos con placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma de verificación, deberán suspender su circulación de las 5 a las 22 horas. El gobierno federal no escatimará recursos en favor de la seguridad de Tamaulipas y se reforzará la coordinación entre las instancias federal y local para atacar los delitos que afectan a la entidad, como la estructura financiera del crimen organizado, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, realizó el cateo de dos ranchos propiedad de El Toñín, presunto líder de los huachicoleros. En el operativo se incautaron 16 vehículos. Mario Moreno Ivanova, hijo del famoso actor mexicano Mario Moreno Cantinflas, falleció la madrugada de este lunes a la edad de 57 años por un infarto fulminante. El club de fútbol Necaxa presentó de manera oficial a Ignacio Ambriz para que tome la dirección técnica del equipo a partir del torneo Apertura 2017 de la Liga MX.